¿Te está diciendo cinco? Bueno, nos va a explicar, nos va a hablar sobre este pecio y después tenemos a Daniel Zuleika, que él se ha especializado en la investigación de la expedición del cano y más que la expedición acerca de los expedicionarios vascos que participan en la primera vuelta del mundo y nos hablará también sobre todo el mundo de carpinteros, etcétera, en esa expedición. Adelante. Gracias. Bueno, en cinco minutos esto es realmente… es complicado, es imposible, pero bueno, yo no voy a hablar de cuadernas y barengas, pero creo que es importante que mientras que muchos de ustedes sacan los pecios, los excavan, trabajan y reconstruyen lo que es la embarcación y luego después se hace esa vida interior del barco, ese microcosmos que navegaba, aquí vamos a hacer lo contrario. Tenemos la historia bastante completa y a lo mejor quizás algún día se pueda encontrar alguna tranca del barco o no sé, quizás más cosas. Es un barco de guerra, no es un barco mercante preparado para la guerra, sino que es un barco hecho, exprofeso para el combate. Es un barco danés construido en Dinamarca por el rey Hans, que es el padre del rey Christian, que aparece en la fotografía. Se crea por un hecho muy concreto, que es la defensa del comercio en el Báltico. Dinamarca cierra o abre el estrecho al Báltico y ahí hay una lucha comercial muy importante con la liga Hans-Seática, que está operando en ese mar Báltico. El rey Hans realiza una flota, se llama Flota Conjunta, para poder controlar o contener a esa liga Hans-Seática. Y uno de los barcos que crea es el Engelen, que es el protagonista de nuestra historia. Bueno, por una serie de acuerdos comerciales muy importantes para la Casa de Austria, el emperador Maximiliano acuerda el enlace matrimonial de una de las infantas de España, archiduquesa de Austria, duquesa de Abrogoña, con el rey de Dinamarca, Christian II, que me da en la fotografía. Y es por ese enlace matrimonial que sigue a los acuerdos comerciales. Siempre, no olvidemos, parece a veces que leemos que los enlaces dinásticos de la Casa Trastamara y Aragón preceden a los acuerdos comerciales, pero es al través. Son los acuerdos comerciales los que van antes y propizan esos enlaces dinásticos. Bueno, pues a través de ese enlace dinástico es como se presta el barco. La colonia de Dinamarca presta el barco a Carlos, que es el convertido encuñado de Christian II, para que vaya a Países Bajos a luchar en una guerra que tiene Carlos de Asburgo en Países Bajos, en el Ducado de Hueldres, a espaldas de sus territorios. Y, bueno, es un barco realmente enorme para la época. Tiene unos 45, podría tener unos 45 metros de eslora, un mástil mayor, un palo mayor de unos 42 metros y tiene cuatro palos. Es realmente grande y en el bautismo de fuego que hacen en el Báltico, los de la ciudad imperial de Lübeck lo describen como una gallina navegando entre sus polluelos, lo que da una imagen enorme del tamaño del barco que tenía. Bueno, cuando va a Países Bajos, se le elige para llevar a Carlos de Austria a España, cuando va a jurar cortes en Castilla, aunque él se autoproclama rey en Bruselas, y se le elige para el viaje inaugural a España, digamos. Antes de eso, en 1516, se manda una flota de escolta desde España, que está formada por unos 35 barcos que salen de Guipúzcoa, Vizcaya, o se juntan en Guipúzcoa, Vizcaya, y se piden también barcos a las cuatro villas en Cantabria. Y, para luego la documentación, se especifican los maestres, los toneles de cada barco, los nombres de cada barco, pero no hay barcos propios de las cuatro vías, son de Vizcaya, de Guipúzcoa, y otro gran grupo que son carabelas. A propósito de los toneles que comentaba ayer Sabi, hay una carabela de 850 toneles, o sea, son barcos importantes, aunque muchos de Guipúzcoa es cierto que están entre los 200 o 300 toneles. Bueno, el rey Carlos tiene muchos asuntos que cerrar en Flandes, es complicado el venir a España, tiene que hacer las paces con Francia, tiene que conseguir el dinero para venir a España, que no tiene, tiene que firmar un acuerdo con Inglaterra, con Enrique VIII, que le presta el dinero, tiene que cerrar la guerra de Edén en Güeldres, tiene que acabar otras cosas con el rey danés, en fin, es una situación muy complicada, pero por fin va la flota de escolta por él, pero, sin embargo, el rey Carlos no utiliza esa flota en 1516 para venir a España. Yo creo que tiene en mente muy claro que la fecha para venir a España es el verano del 17. Pero la flota esta, la digo, la mandan en el 16, y él lo que hace es emplear parte de los barcos, incluido el Engelen, para luchar en el mar interior de Países Bajos, en el Swiss Sea, contra el duque de Güeldres. Cuando cierra todos estos asuntos, ya por fin se decide a zarpar, zarpar en septiembre del 17, y va acompañado ahí una flota de escolta de 42 barcos. Se hace a ganar y llega, por razones que no me da tiempo a comentar ahora, pero la situación política en España es contraria a que venga Carlos de Austria. Prefieren mucho más aquí en España a su hermano Fernando, que es nacido en Alcalá de Henares, y habla español y no habla francés, mientras que Carlos habla francés y no habla español. Es una situación incómoda. Y desembarca por una serie de motivos en el pueblo asturiano de Tazones, que está en mitad de la nada. Si ustedes conocen Tazones, es un pueblo muy pequeño, pero tiene para desembarcar Gijón, tiene Santander, tiene Laredo, tiene pasajes, pero se mete en la sanada de Tazones, los 42 barcos fundían ahí, y él desembarca. Se encamina rápidamente a jurar cortes en Valladolid, pero evita en todo momento al carrer a Cisneros y a los máximos poderes que le esperan en Castilla, por una serie de razones, con los consejeros flamencos. Cuando desembarca en Tazones, manda la flota a fondear en Santander, y un rúcido séquito desembarca con Tazones, y la flota, como digo ya, descarga todo el equipaje, las caballerizas, la artillería, en Santander. Y el engelen, el barco, lo manda directamente a pasajes, y toda la documentación, que es abundante y muy rica en información, un capitán de Ostearra se encarga del barco y lo trae al puerto a pasajes a invernar. Es el motivo por el que viene aquí, porque dicen que el puerto a pasajes es el más seguro de España. Bueno, el rey Carlos va jurado a Valladolid, va siempre acompañado de su hermano, porque supone una amenaza tremenda para el poder. Realmente Carlos tiene un golpe de estado de su hermano, porque no le quieren en España, quieren a Fernando. Y entonces, inmediatamente, se decide que Fernando vaya a Países Bajos. Ya previamente, antes de venir, hay acuerdos, compensaciones, para que el infante Fernando salga de España y vaya para allá, pero al final, Cardenal Cisneros, enorme Cardenal Cisneros, se opone, aunque le tiene controlado al infante y a sus tutores, para que no haya un cambio en la dinastía. Digamos, Carlos es el primogénito y es quien tiene que reinar. Bueno, cuando llega el Carlos a España, jura cortes y decide en ese momento que el infante salga a Países Bajos. Y el barco que se designa para que vaya a Países Bajos, vuelva a ser el Enkelen. Entonces, en marzo del 18, ya se dan órdenes para que se prepare el barco, que había estado fondeado aquí seis meses. Y entonces tenemos todos los listados del avituallamiento que se hace al barco, cómo se desmonta todo al aparejo, todas las velas, tenemos las iglesias donde se cosen, se recosen, se hacen las jarcias nuevas, se le hace un bauprés, se le cambia el lastre, porque viene el lastrado con arena, es importante para los arqueólogos saber que a lo mejor parte de la arena que encuentran en un precio puede que sea lastre, viene el lastrado con arena, no sabemos si de Países Bajos o es el lastre original que se le pone en Dinamarca, y se le cambia aquí en pasajes con lastre de piedra, se le meten 600 toneladas de lastre en piedra, debido al enorme tamaño del barco. Bueno, se empieza a preparar todo, se le mete toda la despensa, todo tipo de comida, veíamos en el precio de Newport cómo han aparecido plantas e insectos y frutas, aquí tenemos los listados de los pescados, la sidra, el vino, animales vivos, vacas, gallinas, etc. Tenemos todos los nombres de las personas que preparan el barco, las mujeres también, que es muy importante, me gustaría algún día hacer un homenaje a todas las mujeres que preparan toda la despensa del barco, sobre todo el bizcocho, porque creo que el papel de la mujer en la preparación de las flotas se ha olvidado, tenemos, digo, nombres y apellidos, gente de pasajes de Irún, de Fonterrabía, que preparan el barco, e inmediatamente, en cuanto puede, el rey Carlos manda a su hermano que desarpe inmediatamente. Lo que pasa es que el clima político al que me estoy refiriendo es tan contrario que, por ejemplo, en Valladolid aparece una proclama sediciosa clavada en el convento de San Francisco que decía textualmente por Eti Castilla, si conscientes que se iban al Infante Fernando. Entonces, en ese clima, manda que manden, ordena que envíen una escolta de 300 hombres para el Infante Fernando. No, esa es una escolta de compañía, una escolta para vigilarlo. Y la escolta tarda en llegar a Santander y ya, enfadado, pregunta que qué pasa con la escolta, la escolta que no llega. Y le dicen directamente que es que, como el barco en el que va a partir a Flandes se ha quemado, que no se dan prisa. Efectivamente, el Infante llega a Santander el 3 de mayo y el día 4 el Engelen sufre un incendio en pasajes, se quema y se hunde. Los nervios del rey ya se lo pueden imaginar. Inmediatamente ordena que los dos barcos que había en pasajes con el Engelen zarpen inmediatamente a Santander, recojan al Infante y lo lleven a Flandes. El Infante se va y nunca más vuelve a España. Y el Engelen se queda hundido en el puerto de pasajes en la Ría y en ese momento lo que ordena en primer lugar el rey desde Zaragoza porque va camino de Zaragoza a jurar cortes a Barcelona ordena que recuperen toda la artillería que lleva el barco. Entonces, ese mismo día 4 de mayo la primera entrada al documento dice que está lo primero que hacen es cortar el palo mayor cuando se está quemando para evitar que el incendio se propague por toda la nave y la hunde pero es inútil el incendio se produce porque están calafateando al barco y el cacerolo el puchero el perolo donde están calentando la brea cae a la cubierta y con el viento se propaga se quema rápidamente y coge los palos y esa es la excusa que alegan. Desde luego si fue intencionado nunca una orden así sería dada por escrito porque es sabotaje pero hay bastantes visos de que fuese realmente intencionado bueno en cualquier caso ese mismo día 4 de mayo se empieza la recuperación de la artillería y se forman diferentes equipos formados por hombres que son los que se dedican a quizás lo que se observa en la documentación es que parte de la superestructura estaría con la marea baja por encima del agua y quizás con marea alta o marea viva estaría por debajo el caso es que diferentes equipos van trabajando durante dos semanas para recuperar la artillería cortan primero lo que es la cubierta del barco para acceder a lo que es el puente para acceder a la primera cubierta y empezar a sacar cañones tenemos todos los listados de los hombres que trabajan lo que cobran y lo que cobran las bateleras de pasajes que son las mujeres que se dedican a llevar los cañones unas que los suben arriba las pinazas llevarlos a pasajes de San Pedro a San Juan y luego a Fuenterrabía y entre todos los salarios que hay de hombres y mujeres hay dos que cobran exactamente el doble que los demás porque son literalmente el documento son buzos que andan debajo del agua es fantástico y es yo creo que la primera referencia para este tipo de trabajo de buceo en España y una de las primeras en Europa escritas documentalmente hay dibujos del siglo XV efectivamente que muestran buzos pero ya digo que en Puerto de Pasajes hay dos buzos sacando la artillería y recuperan casi 120 armas de fuego son 119 exactamente entre cañones completos recámaras y mosquetones recuperan la artillería todo lo que pueden y luego sabemos por otros caminos otros hilos de la investigación que estamos descubriendo que luego esa artillería se reparte en las fortificaciones del País Vasco y de Navarra una vez que se ha recuperado toda la artillería lo que manda el rey desde Zaragoza es que refloten el barco entero es asombroso y no digo que fuese el primero sabemos que después Enrique VIII intenta hacer lo mismo con el Mary Rose pero no puede y recupera solo unos pocos cañones los demás son recuperados en el siglo XIX por los hermanos Dean pero después de los casi 120 armas de fuego el rey manda reflotar el barco entero y entonces crea una serie de comisiones a través del corregidor de Ipuzcoa una serie de comisiones de maestros de Rivera de expertos en arte de marear gente cualificada que tiene que decir como tienen que sacar el barco a flote tienen que especificar las máquinas que hacen falta se especifica el número de máquinas cuáles son lo que cuestan lo que cobrarían cada uno de ellos un documento completísimo para intentar sacar el barco lo que pasa es que el barco por el parecer de los expertos está tendido hacia un lado debía estar cercano a la orilla pero bueno todavía estamos investigando está tendido hacia un lado y dicen que debido a las 600 toneladas de lastre en piedra y el propio peso de la nave que es tremenda tremendamente grande o tremendo el peso no pueden sacarlo con facilidad y entonces empiezan a poner objeciones y se manda a las ciudades colindantes del puerto que son San Sebastián Fonterra que paguen cada una la parte correspondiente al rescate del barco y entonces los consejos de las ciudades dicen que puesto que el barco usa la corona que lo pague la corona y alegan otra serie de motivos pero lo que subyace ahí también como saben muy bien sabrá es un litigio una lucha que hay por el usufructo del puerto de pasajes porque San Sebastián la ciudad de San Martín lo tenía como propio mientras las ciudades colindantes por ejemplo Fonterra Vía o Rentería disfrutaban en determinados momentos mejor o peor de esos derechos sobre el puerto al final el barco no se rescata se queda ahí a pesar de tener todos los informes pero no hay dinero para pagarlo Carlos el rey Carlos está ocupado en otras cosas de las que no puedo entrar ahora y al final lo que hace la corona es preguntar qué se hace con el barco y dice que en cuánto tiempo el gusano se comerá la madera porque lo que no quiere es que haya un barco tremendo obstruyendo el paso a la ría al puerto y dice que en cuánto tiempo el gusano se comerá la madera y los expertos le dicen que eso depende del gusano y depende del guijarro y que según nada la tormenta que así se deshará la nave entonces parece que el rey la corona no puede hacer nada el barco se queda allí hundido y no volvemos a saber nada del barco hasta la guerra civil bueno del barco no sabemos nada pero en la guerra civil aparece un cañón de artillería que es la imagen que tienen abajo en el centro que ahora mismo está en el museo de San Telmo aquí en San Sebastián es una bombarda de bronce y está fundida en el año 1509 en el condado de Oldenburgo que era el territorio patrimonial del rey Hans y el rey Cristian de Dilemarca es decir fue fundido expresamente para el rey danés el cañón aparece en la guerra civil cuando las topas franquistas van a entrar en pasajes los republicanos intentan hundir un barco un vapor en mitad de la ría el Jatamendi pero cuando están haciendo la maniobra entran las topas franquistas y los republicanos tienen que salir huyendo y el barco se queda la mitad del barco encallado la mitad de prueba adelante encallado en tierra y la popa en el mar entonces se manda a una serie de buzos que desguazan el barco y tengo que ser honesto no sé si es en ese barco o en otro porque he estado con los nietos del buzo que desguazó el barco en Zumaya pero no he encontrado la cita o el papel o la referencia que diga que el buzo en el siglo XX en la guerra civil sacó el cañón pero hay dos cañones solo en las actas del museo de San Telmo dos cañones que fueron encontrados uno en la huerta y otro en la ría al desguazar un barco lo que sí sabemos es que la mal llamada Rosita que es la bombarda que la llaman Rosita pero es una palabra del bajo alemán que es Pluck Röseken que escojo una rosa pequeña con la mano pero bueno la llamada Rosita ha estado en un ambiente marino porque la cruceta que es la cruz interior que sirve para centrar el ánima en el momento de la fundición está totalmente corroída eso solamente ocurre con cañones que han estado en un fondo marino un ambiente digamos agresivo y han corroído el hierro mientras que el bronce como saben ustedes no se afecta tengo que decir también que la Rosita es el único cañón fundido por Hans Sebastianone que es el fundidor un fundidor danés el único cañón que sobrevive en todo el mundo porque no hay otros cañones registrados de este fundidor salvo 4 o 5 campanas que están repartidas por Dinamarca y esto es una tortura del postre gracias a todos ustedes aplausos La verdad es que hay que felicitar a los organizadores por la organización de este excelente congreso con las extraordinarias presentaciones que estamos escuchando. Bueno, en primer lugar, lo que quiero decir es que voy a presentar un aspecto de alguna forma ajeno a lo que es el contenido de este congreso, pero que sí hace referencia a la no victoria y a la circunnavegación. Es el mantenimiento y las reparaciones que se producían a lo largo de las diferentes navegaciones. Y yo creo que la primera vuelta al mundo es un compendio de todas las situaciones en las que se podía encontrar una expedición de este tipo. Bien, lo primero que vemos aquí arriba, y aunque detrás no se verá, es el listado de los carpinteros y calafates que embarcaron en esta expedición. De los 11 especialistas, 6 eran vascos, 3 eran genoveses y 2 eran franceses. Llama, en primer lugar, la atención la falta de especialistas andaluces o castellanos, que eran los que realizaban este tipo de reparaciones, la puesta a punto de las flotas en las orillas del Guadalquivir. Se ve que, de alguna forma, aquellas condiciones de la expedición no les sedujeron. Por el contrario, la presencia de más de la mitad de estos especialistas eran vascos probablemente está en relación con dos hechos. El primero es la larga tradición que existía en las costas cantábricas. Y, en segundo lugar, el hecho de que tanto el maestre de San Antonio como el maestre Juan de Lorriaga, como el maestre de la NAO Concepción, el Cano, así como el contramaestre Acurio, eran vascos. Y probablemente ellos tuvieron el arrastre para embarcar a los 31 vascos que embarcaron en esta expedición. Bien, la expedición se puede dividir en dos grandes áreas. La primera va desde Sevilla hasta Las Molucas y la segunda ya cuenta la salida de la victoria en solitario desde Las Molucas para llegar a San Lucas de Barrameda. Bien, en la primera hay, y aquí vemos una de ellas, en la primera de ellas hay cuatro reparaciones que se hacen varando las NAOs. La primera es en la bahía de San Julián, que está en la Patagonia Argentina, en unas condiciones climatológicas muy malas, con temperaturas de 0 a 6 grados, con una temperatura del agua muy fría. Pero, por el contrario, las NAOs estaban en buen estado, llevaban siete meses de navegación, estaban todos los carpinteros y calafates, tenían material de repuesto. Y aquí es donde sucedió una de las catástrofes de la expedición, a 100 kilómetros, cuando la NAO Santiago se hunde como consecuencia de una tempestad. La segunda reparación tiene lugar un año después y ya en una situación muy distinta. Está en una isla al norte de Borneo. Las condiciones climáticas evidentemente no tienen nada que ver, pero el propio cronista italiano ya refiere que no disponían de herramientas y material suficiente y describe también las penalidades que tuvieron para conseguir madera. Las dos últimas son, ya después de que carga la Trinidad y la Victoria todas las especias, la NAO Trinidad empieza a hacer aguas y se decide que hay que dividir la expedición. La Trinidad estará reparándose en Tidore durante tres meses y algo más. Luego intenta salir hacia América con el destino catastrófico que tiene. Y por otra parte, la NAO Victoria enfila ya hacia Timor para salir al Índico y en medio, en una isla que se llama Mayua, tiene lugar la última reparación de 15 días, que probablemente fue muy ligera. La segunda parte de esta expedición refleja la tremenda travesía del Índico Sur y, por otra parte, ya la remontada africana del Atlántico, ya de la NAO Victoria en solitario. Aquí vemos el recorrido y vemos que ya la partida no es buena. Es una NAO sola, ya no tiene el apoyo de las otras, está en mal estado. El propio Elcano, ya después de 29 meses de navegación, el propio Elcano dice que estando la NAO en un estado que solo Dios lo sabe por efecto de la broma. Y, finalmente, hay un hecho que a mí me llama la atención, que es que de los cinco especialistas, de los cinco calafaces y carpinteros, que quedaban cuatro de ellos se quedan en la Trinidad y solo uno, un carpintero normando de nombre Ruchard, embarca en la Victoria. Y esto deja a la Victoria en una situación, en principio, bastante comprometida, en una situación vulnerable, porque si le pasa algo a este carpintero, como así le ocurrirá, pues va a quedar la NAO Victoria en una situación mala. Bien, la travesía del Índico es una travesía que fundamentalmente la podemos definir sin escalas. En esta segunda parte de la expedición ya no hay las reparaciones varando las NAOs porque no paran en ningún sitio más que en el Cabo Verde y esto ocurre por varias razones, fundamentalmente por tres. La primera, que el Índico es un océano vacío, al contrario de lo que es el Pacífico. En segundo lugar, porque se tienen que alejar hasta los 40 grados de latitud sur para evitar a los portugueses que les están persiguiendo. Y, finalmente, porque aquí vemos en algunos sitios que ellos intentan varar, por ejemplo, la isla Ásterdán o luego también en África, pues la isla despierta la expectación de la marinería, pero cuando recorren la isla Ásterdán y ven que solo hay acantilados y que no pueden parar, pues la verdad es que fue realmente otro palo. Bien, la remontada del Atlántico hacia Cabo Verde fundamentalmente se caracteriza pues por el escorbuto que va acabando con ellos. Han salido 47 de Timor y al llegar a las proximidades de Cabo Verde ya solo quedan 35. Es un número insuficiente para manejar la embarcación. Recordemos que anteriormente cuando queman la NAO Concepción, la queman porque había 108 expedicionarios que divididos entre tres naves daba 36 por nave y eran insuficientes para conducir aquellas naves, con lo cual queman una NAO y se quedan con 50 en cada una de ellas. Bueno, pues según están llegando a Cabo Verde, solo hay 35 de los cuales hay algunos enfermos, algunos de los cuales además morirán, con lo cual la situación es dramática y una de las razones para parar en Cabo Verde es la de comprar esclavos negros que les ayuden a manejar aquella embarcación. En Cabo Verde obtienen alimentos, pero ahí se produce la catástrofe. Son detenidos por los portugueses en la isla de Santiago, como vemos aquí, y cogen 13 prisioneros, uno de ellos el carpintero Rouchard y además pierden el esquife, lo cual es otra tragedia. Por tanto, se quedan ya no 35, se quedan 22, de los cuales van a morir 4 y llegarán 18, un número bajo mínimos, no tienen el carpintero y si hasta ahora las reparaciones en el mar las podían hacer desde fuera, porque desde dentro, al no poder vaciar el contenido, pues desde dentro las reparaciones sean muy difíciles, al perder el esquife ya no pueden hacerlas desde fuera, con lo cual ya solo les queda la bomba de achique. Los dos últimos meses entre Cabo Verde y Sanlúcar son una auténtica agonía, nadie se explica cómo 18 hombres pudieron llegar y hay tres testimonios directos que nos hablan de la situación, de aquella situación. La primera es de Pedro Martínez de Anglería, el coronista de la Corte, que ve la victoria cuando está en Sevilla y que dice que tenía el casco más agujeros que un cesto. La segunda es el velamen que se entrega y que está contabilizado a la Casa de la Contratación, el velamen de la victoria. Dos bonetas destrozadas, dos velas viejas y defectuosas, pero finalmente yo creo que lo que refleja muy bien todo esto es el testimonio de Juan Sebastián Elcano cuando dice que se encontraban allí en una situación dándole a la bomba de achique con un sufrimiento que ningún hombre lo ha sufrido nunca. Y de esta forma la victoria finalizó una de las más grandes hazañas de la navegación a la cual pues verdaderamente no fueron ajenos en primer lugar la fortaleza y la resistencia y la determinación de aquellos hombres pero también el liderazgo, el conocimiento de los hombres y el conocimiento del mar que tenía aquel gran capitán que fue Juan Sebastián Elcano. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias por ver el video.